Ya vamos a ganar hermano, te lo juro Es que tienen muy poca hora nuestros jugadores No me he puesto la mufa, total siempre se volvió ¿No me la pongo? ¿Cómo no me la va a poner? ¿Vas a poner la mufa? Me cagaste Mano, justo venía al centro de Isla y le pegaba a Bosellur por el otro palo GOOOOL! GOOOOL de Chile No lo puedo creer Junto venía al centro de Isla y el gol de Bosellur No BOLAZOOOOO Que mierda Vamos a ganar ¿Qué sentido tiene? La mufa Sácasela weón Fue antes de que te pusieras esta gol de mierda Fue bolazo weón Oh que bolazo No comiste comida Hermano es como el gol de que hizo Brereton a Argentina Oh hermano Bueno gente Hermano tirado atrás ahora que entes al Divya Vargas no hizo así No Es que una vez que Vargas hizo así hermano Fue histórico porque lo criticaban ¿Fue ahora? Fue ahora Nada no juegan a nada Están nerviosos Oh hermano que paja que se había parado justo antes del gol weón Le dio aura, le dio aura Hermano careca ni gritó el gol Se lo gritó ¿Verdad? Si te lo juro Es que yo soy careca me han criticado todo este rato Hermano es un gol y se lo gritó en la cara Y empieza a hacer frío 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 Sería el mejor Sería el mejor Tendría cualquier aura Eso le falta careca hermano Pero San Pablo y tu sabes como ir a corrido de la bala Si Nuestro mejor jugador juega en el Mitgelada Nuestro mejor jugador juega en Colo Colo Me la bien corté Este era un pavés Correa Hermano si hubiéramos tenido a Correa Eso era gol claro Fíjale Era buena, era buena Esa es la pelota del sueño del pibe Esa pelota debe ser terrible y difícil Hermano no juega nada Hermano es el peor Brasil de la historia Hay que ganarle y meterle 3 Yo creo que el último y Móstoles le gana chile Yo siempre confío en el tigre careca hermano Ah pero se calentó Se calentona Pero te imaginas Se calentó Pero si llega a salirle Hermano casi la clave Cómo va a ir ganando chile Este es el partido de Osorio hermano Neymar juega la pelota todavía Si pero todavía no Hermano vamos a ganar Vamos a ganar Pídete una pizza Confían en el proceso cabros Confían en Gareca Pero Brasil no pasa el medio campo hermano Tenemos un medio campo muy grande Mira no pasan, no pasan Nooo Ese pelotazo no weon Nos cagamos con Brasil weon Estamos jugando con otro lado Invitado especial En serio Me estáis weando Y fue un buen duel No es un sueño Deberíamos poner a Palacio hermano Palacio es mucho más que Diego Valdea actualmente hermano No pero Darío marca culia floja que sacó weon Nooo Nooo Me dolió weon Casi me gustó el de Mario con Oh conchotumare Maricón de mierda Se acabó mi buena onda con Maripano Casi es un puto golazo Pero weon Háblense weon Darío Osorio la puta estrella Hermano Dame Se lo paseo a Zavala weon Como no se lo va a pasear a otro weon brasileño Rodrigo Sextiva puede pasearse a todo Chile y hacer un gol Carlos Palacio igual weon Puede pasearse a todo Chile y hacer un gol ¿Pero una vez que cierra? ¿Por qué está tan...? No por favor Ah Ya La perspectiva es una mierda hermano Que ande a Brasil te aposté ¿Cómo le vas a apostar a Brasil weon? La apuesta a ser lo peor que sí Antipatriota ¿Tú cuando te enteraste de que papá no él no existía? Cuando me regalaron la Play 4 ¿Y por qué? Porque la encontré debajo de la cama de mis papás ¿Dónde juega Kusevich? Me pillaste creo que en Palmeiras weon O sea la última vez que yo supe de él ¿Livori Chirena? Era en Palmeiras weon Pero otra culia fea hermano ¿Por qué estás tan solo? Pero... ¿Kusevich? ¿Dónde juega? Creo que en el Palmeiras weon ¿De verdad? La última vez que supe de él En su existencia Juega en el Palmeiras weon ¿Livori Chirena? Entre Cepeda weon Hermano Cepeda mucho más que Dávila Y Carlos Palacio Mucho más que Diego Valdez ¿Cómo te quieres tener Galdame ese de jovencito weon? No sé hermano La última vez que supe de él Juega en el Palmeiras weon Weon puso Amarilla weon ¿Livori Chirena? Tomas Galdame hermano Toda la familia Galdame es una mierda Hermano Ojalá va a quitar a un gol y baile Tú, 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 tú Hermano hay gente que viaja desde como regiones O no sé Bueno regiones A ver el partido weon Igual el prígido ¿Sabes por qué quieres ver esta bordo? Igual el tren de Wallonie Igual el jugador de Brasil Como coule a Brasil? Ah weon Uwe ¿Vai a ver el Maracanazo? ¿Al nacionalazo? ¿El nacionalazo? ¿Al nacionalazo? No... Termina porfa para jugar weon Un maripane más lento que la mierda, hermano Qué buena, güeyon Diego Valdez se comió ¡Eh! ¡Penal, güey! ¡Penal, güeyon! No, Diego, siga, me hizo así Me ha dejado lluvia así Es penal, güeyon Es penal, claro, güeyon ¡A hueonado! ¡Oh, qué a hueonado, hermano! Caldame de mierda, güeyon Mira la hueá que provocáis ¡Qué a hueonado, hermano! ¿Cómo va a ser esa hueá, hermano? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh, qué brazo! Meten el penal, güeyon ¡Puta, igual Brian podría haber llegado, güey! Sí, yo igual lo vi flojito ¿Sería tan histórico que le quitaran un gol y penal? No, jugaron, güeyon No, jugaron Nos están robando, güeyon, como siempre Garrega, culiado, tiene que burlo irse Este concha de su madre ¡Puta, me vengan, vencamos en todo, güeyon! Nunca podemos ser felices, hermano Ya, hermano, segundo tiempo ganamos ¡Uy, qué buena es esta hueá, hermano! ¿Viste lo que hizo Rodrigo? Está offside, hermano ¿De verdad? Que no juráis Está offside, te lo juro por mi mamá Te lo juro que está offside, hermano Está offside, está offside Está más offside que la mierda Que vivo igual el güeyon que los offside, hermano Creo que fue el más goleado que al Dami Hermano, hubiera un momento en el que nosotros podríamos le he hecho al 2-0 a Brasil, güeyon Esa es difícil Es dificilísima, hermano Nah, cobro, falta este hueonado Por favor, no ¿Pero cómo dejar solo a Rodrigo, hermano? Nada, nada, nada Penal, no, no es penal No es penal, se tira Se tira, hermano Se tira, güeyon, ni siquiera lo toca el güeyon se tira ¿Veis? Se tira antes Se tira antes, ¿la viste o no? ¡Di que no es penal! No es penal, hermano Bien, en toda la razón, güeyon Ojalá lo he hecho en la Galdame, güey ¿Verdad? ¿Entro se pega? Sin falta Uff Yo creo que la del área hay más falta que la anterior Esa es penal, güey No, nada, güey Marcelo Morales, güeyon ¿Por quién? ¿Por qué van a jugar a Marcelo Morales por la izquierda? ¿Vos van a sacar a Galdame? ¡Hey! Hermano, lo va a sacar a Galdame, güeyon Qué bacán ¿Sabís por qué lo va a sacar? Porque estuvo a punto de sacarse una roja al culiao No, güeyon, Galdame Más encima al culiao le cago en el gol Según nunca había que ponerlo, hermano Yo hubiera puesto a Marcelo Morales antes que a Galdame, güey Aunque, güeyon, se da la U Y con Cepeda Este es la nueva generación ¡Esperale! ¡Uuuu! Fue a la puta mierda, güey Fue a la concha de tu madre, hermano Eso, Carlos Palacio, todo eso ahí Como donde la ponía No perdonaba a la joya, güeyon La joya lo hubiera controlado, sí, güeyon Sí, es verdad Eh, pero entró Cepeda y tenemos nuevo aire ¿Nuevo Aura? Nuevo Aura Vete a la Viborox Arica, igual está haciendo buenos cambios, güeyon Solo falta sacarle igual después por Palacio Pero tiene que serlo ahora De hecho yo creo que el cambio era ahora Con estos dos cambios, güey Ya, Valdezculiado, por favor Hace alguna güeya bien ¡Uy, qué buen pase, hermano! ¿Quién fue? Morales, parece Hermano, ¿fue el medio pase? ¡Qué buena, Morales, güey! Hermano, ¿fue el medio centro, güeyon? ¡Uf! ¿Cómo va a entrar así enfermo? Primera pelota, primer gol Hermano, fue una enfermedad de pase ¡Qué difícil! Fue bueno, güey, fue bueno Si empatamos quedamos a 5 Si empatamos quedamos a 4 de Paraguay Y a 5 de Brasil ¿5 de Brasil? No, no, espérate Estoy haciéndolo como al pico A 4 de Paraguay Y a 5 de Brasil Buenas, güey, Marcelo Morales Le entró en su puto Paraguay Con problemas vargas Y aquí en nuestro otro 9 Estefan Pino Gonzalo Tapia, güey No, por favor ¿Por qué no estamos tirando como loco? ¿Chelo Morales? ¿Qué grave está jugando? Es un big Traigan los colos, güey Regalzame, que se vaya a la concha Tu madre, tu madre Sigue, sigue, sigue ¡No se lo baja nadie! ¡Vamos a la U, mierda! ¿Pero firmáis empate o no? No firmamos ¿Firmáis? No, güey Vamos a ganar No firmo mucho No firmo ni una, güey Y Tapia va a jugar como casi de nuevo, eh ¿No eres Bigorux? Yo la cante, minuto 1 Este es Bigorux Puro joven arriba, güey Este es el puto recambio Ah, güey, nada Este es el recambio que pedían todos, güey Buenas, sigue, sigue ¡Vamos, mierda! Uy, quería tirar un cañito ¿Gana Tapia? ¿Qué bien? Osario, Osario va a cagar, hermano ¿Cómo le va a cagar si nosotros crack? Pero, ¿es la generación dorada? ¿La cabra? Nooo ¿Será yo? No solo te me quedo adelantado, güey Hermano, me gusta este plantel, güey Este 11 Te viva, pico Hermano, y si saca ahí H de arriba y ponía el bicho pizarro ¡Oh, hermano! Sería el mejor plantel de Chile Ganamos todo, güey Igual tenemos buenos jugadores, güey Me ilusiono Le estamos dando cara a Brasil, güey Mira Uuu Que bien cortó que nere Kusevich, parece ¿Dónde juega Kusevich? En Palmeiras, creo, güey La niña jugó en el al Madrid, ¿o no? En Palmeiras, creo Uy, ¿Hendrik entró? ¿Cuándo entró? ¿Hendrik nos va a hacer un goril? Va a ser como un gorila, güey Oh, hermano, nos falta tener la pelota, güey Moral no deja... No deja pasar a nadie, güey Oh, qué güey, no Ya escuché tu manoebra El momento, güey, man Se pega No me convence nada Me convence todo Osorio El Osorioso No El Osorioso, güey Es que como que... Mira, se pega, güey Nos faltó confianza, güey Como que íbamos, pero... ¿Sabes qué faltó, hermano? Te lo juro, ¿sabes qué faltó? Que Gonzalo también se ve a Nueva, hermano Le faltaba meter una diagonal ante, hermano Si, también fue así Le faltaba meter diagonal ante Arrastraba Y quedaba se pega de nuevo solo, hermano Te lo juro Sin embargo hubiera sido ese güeyón Te juro que lo hacía bien Pero solo porque ahora está en la marca Nos faltó... Nos faltó un Nueva, hermano No fue culpa de Osorio Yo siento que íbamos, pero como sin... Como que no nos creíamos que podíamos hacer el gol Bueno, siga, siga, siga ¡No se cruce! ¡Uff! ¡Buff! ¡Los tenemos atrás, güey! ¡Inlusiono! ¡Inlusiono con este chill! El que no salta... Es un inglés... Es decir, se fue a la vez Ni una de las dos, güey No sé qué hizo Vamos, cariño Dalio hizo una... ¿Van a chupar de pico? ¡Cámbiala por otro lado! ¡Cámbiala! ¡Qué grande! ¡No! ¡Oh, pero qué paja que no hay nadie, güey! No lo creemos Lo único que juzgó que en esas jugadas... Si estaba Vargas le hacíamos el gol, hermano Te lo prometo, güey Te lo firmo ¡Ay! Al fin le ganaron a Morales, güey No tenemos un lateral culiado decente en Chile Puta Morales, güey No le salió a nadie, hermano No le salió a nadie y se quedó como esperándolo, güey Fue una mierda, hermano No, qué paja, güey Es ese culiado todo el rato, güey Hubiera preferido que nos metieran 7 y... Y... Que esta mierda, güey ¡Nadie, güey, ese güey no lo estaba marcando a nadie, güey De hecho, no estaba protegiendo nada porque peía el palo de... Ni siquiera, güey El güey de William Alarcón era, güey Alarcón, güey, sí, hijo de puta Oh, qué paja este partido porque podríamos haber hecho algo más, hermano Que Gonzalo Tapia no es nuevo, güey ¿No habíamos jugado Tapia y he hecho alguna cosa? No había hecho la raja, güey Alarcón de mierda, güey Estamos fuera del mundial, hermano Puta qué paja, güey Íbamos ganando Andá a ver el mundial por la tele, chilenito No veáis, güey, no veáis, escábala Desde que te pusiste la bolera empezaron las tragedias Es muy ufa, güey ¿Te das cuenta que el primer gol fue sin la bolera? ¿Te das cuenta, esa hueá? Polera que leía a muy ufa, güey Sácatela ahora No, ya fue Sácatela, güey Ya fue Sácatela, hermano Sácatela, mierda Vero, apúrate No, güey Es la güey de Chile Sácatela, güey No, güey, no, no No, te juro que viene con Sácatela, güey, te hablaste mucho en ahí No, no, no Qué mierda, güey No Ahora, 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 ahora Sácatela, 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 güey Muy tarde, güey Te hablaste muy tarde, güey ¿Por qué me sacaste la bolera, güey? Agresivo Ah, Gareca, güey Se acabó todo, güey Otra vez más perdimos, güey ¿Te das cuenta? Gareca, güey, endimite, güey, entraga a mí Igual se debe sentir como el pico de Gareca, güey ¿Qué hacía, güey, o no? La rodilla, güey, quiere decir hasta ¿Sabes cómo está, güey, ah? ¿Tú sabís cómo Vidal... Ahora te vi casa por favor